Esa lengua, ¿eh? Ah, me he hecho la lengua. Tramposa. Milita. Esa lengua. Milita. ¿Quién se dio por tu alem? Aquí el joven ya. Esa lengua me gusta. Las ojitas las que me pintan y las que me pintan. ¡Ja, ja, ja! A ver quién la tiene más larga. No, nada más. ¿Descubriste que tienes lengua? ¿Descubriste que tienes lengua, muchachita? ¡Muy hermosa! Sí, te estoy grabando. Y a ti misma. Oye, se te va a secar.